Estos últimos días se presentó una reforma del Consejo Coordinador Empresarial acogida por el Gobierno de la República como si fuera una gran solución al problema de las pensiones en México. Y esto no es así, es un absoluto engaño, es un acto propagandístico del Consejo Coordinador Empresarial que el Gobierno de la República ha acogido como suyo y que ha utilizado para decir que está haciendo algo al respecto de las pensiones. Lo único que se está haciendo es traicionar el principio de que por el bien de todos, primero los pobres y se está hipotecando el futuro del Gobierno de la República, de las arcas públicas y de algunas generaciones. El principal engaño, ya hablaré de otros en otras videocolumnas subsecuentes, el principal engaño es que los empresarios incrementarán sus aportaciones para llegar a estándares internacionales. Es un engaño por varias cosas. Primero, porque el porcentaje anunciado o publicitado por los aires del 13.87 aplicará solamente para los trabajadores que ganen 25 UMA, o sea, 65 mil pesos. Si usted gana eso, en realidad un poco más que eso, la cuota de los patrones va a ser de ese monto. Pero si usted gana un salario mínimo, el incremento de la cuota patronal es cero. Más aún, el incremento de esa cuota empieza para los trabajadores que ganan 5 UMA, 13 mil 200 pesos. Esto deja fuera de ese publicitado incremento a más del 80% de la población que cotiza en el INSS y que gana menos de 13 mil 200 pesos. Para ellos, será el gobierno de la República, mediante la llamada cuota social, que tendrá que incrementar el gasto en gran medida para la inmensa mayoría de los trabajadores. Hay otro problema, que es que con este diseño de las pensiones, de las aportaciones, se castiga al salario. Primero, porque el incremento de la cuota patronal para los trabajadores que recibirán ese beneficio será solamente a partir de cierto salario. Entonces hay un incentivo para mantener a la mayoría de los trabajadores ganando menos de 13 mil 200 pesos. Si al final a esos la lana se las pone el gobierno, pues entonces mantengámoslo así. Después, porque la flexibilidad de nuestro mercado laboral hace que al cabo de un contrato se puedan replantear las condiciones. Entonces, si usted quiere seguir teniendo trabajo, bajaremos su salario y sus prestaciones y de ahí recuperaremos lo que se está pagando más de aportaciones para las pensiones. En resumen, se trata de un absoluto engaño que beneficia a unos cuantos entre los trabajadores del país y que compromete muchos, muchísimos recursos públicos para ir a dar a esas cuentas individuales de las AFORES que se han transformado al cabo de muchos años en un verdadero robo. Se está comprometiendo el presupuesto del futuro, transfiriendo recursos públicos a arcas privadas. El presidente López Obrador no quería contratar deuda. Esto, en los hechos, es contraer deuda, es comprometer recursos públicos para pagárselos a privados en mucho tiempo. Espero que el gobierno de la República, que el presidente López Obrador, recapacite sobre el contenido de esa reforma y espero que los diputados y los senadores de la coalición honren que, por el bien de todos, primero van los pobres y que se acuerden que el presidente les dijo que la línea era que no había línea. Hay que defender los principios del proyecto antes que una decisión política de la Secretaría de Hacienda de acercarse al Consejo Coordinador Empresarial. Gracias por ver el video.